Los bautizan los niños, ¿por qué no bautizan los niños? Porque la Palabra de Dios dice que el bautismo es una decisión personal que una persona toma para el perdón de pecados. Por eso cuando Jesús, Él se fue a bautizar para darles el ejemplo, a Jesús no lo bautizaron desde niño, a Jesús, cuando tuvo Él treinta años de edad, acudió a un río. Y no es que Él tuviera pecados, sino que Él dijo, ejemplos yo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿A ver? Entonces, ¿qué hace la iglesia con los niños? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la Biblia, Jesús en la Biblia acerca de los niños. Libro de Marcos, capítulo 10, en su versículo 13. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Marcos, capítulo 10, versículo 13. Yo quiero que usted pueda leer allá al frente, porque eso es la Biblia. Y dice allá, Y le presentaban niños, ¿qué dice? Le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viendo Jesús, se indignó. Escuchen bien. Cuando Jesús miró a los discípulos que estaban reprendiendo aquellos que traían los niños a Jesús, Jesús se indignó. Y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Miren, el versículo 16. ¿Qué hace la Iglesia por ordenanza de Jesús? Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecían. ¿Se dio cuenta? En ningún momento Jesús dijo, vayan y bauticenlos. No. Los niños no deben ser bautizados. Los que deben ser bautizados son los adultos que tienen una conciencia de pecado. Porque el bautismo es para el perdón de pecados. Amén. Entonces, por eso que le entendí, tenemos aquí, tenemos la vida de Jocelyn Rodríguez. Tenemos la vida de Giselle Rodríguez. Tenemos la mamá, Rosalba Maldonado. Tenemos a su papá, Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios que está con nosotros. Y también tenemos aquí, en este caso, a testigos que van a testiguar acerca de esta presentación a Rosa y a Edgar. Vamos a ver pequeños pases, hermanos. Y vamos a ver qué pases. Nuestra hermana Diaconisa, dos hermanas Diaconisa. Nuestra hermana Erika. Nuestra hermana Enclemencia. Y nuestro hermano Anciano. Su hermano Estrada. Gloria a Dios, Señor. Vamos a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Dice que nos bendecir. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un abrazo a Jesús. A la hermana que fue. Podríamos decir que estos niños son el regalo que trae la familia para el dueño del cumpleaños de la noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que, vamos a pedirle que los hermanos pasen por aquí. Y que puedan poner también sus manos sobre mi papá y mamá. Sobre todo niñas preciosas. Y queremos la bendición para ustedes. Vamos a presentarles. Y vamos a hacer lo que Jesús dice. Vamos a poner las manos sobre ellos. Y usted que está en aquel lugar, usted va a desear con bendición. Señor, bendice a estas niñas. Señor, líbralas del mal. Ayúdalas. Padre, yo bendigo en este día junto a mis amados. La vida, Señor, de la familia Rodríguez. Que vienen en este día, Padre mío, presentando a Jocelyn Ayistel. Mira que maravilloso que ha sentido en su corazón junto a su esposa. Poder traer este maravilloso regalo a sus niños. Señor, yo te pido, Padre, que tú los bendigas grande y poderosamente. Así para el cual tú lo hiciste, lo hacemos nosotros. Ponemos nuestras manos sobre ellos. Y te pedimos la bendición, Señor amado, para Jocelyn. Y te pedimos la bendición para Jocelyn. Esta criatura que tú le has permitido, Señor, que vengan a este mundo. A llenar, Señor amado, la vida de esta familia. Padre, te pido la bendición sobre sus almas. Sobre sus espíritus, sobre su cuerpo. Señor, te pido, Señor, si hagan una enfermedad preexistente o cualquier enfermedad que vaya a desarrollarse, tú las canciones en el nombre de Jesús. La bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que bendiga la vida de este maravilloso de su madre. Y que bendiga la vida de su madre. Y que le dé la sabiduría para que ellos puedan guiar la vida de Jocelyn y Giselle en tus caminos. Padre, los tomamos en esta noche bajo tu poderosa mano. Y yo los bendigo, Señor amado, aleluya. Bendigo la vida de este maravilloso, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y te ruego que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea sobre él. Que tú le permitas, Señor, tener siempre el trabajo en sus manos para poder proveer a sus hijos. Te pido con la vida de su esposa, Señor, que siempre sea una ayuda y doña para su esposo. Y que sea un gran ejemplo para sus hijas. Padre, si bendigo la vida, Señor, de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego, Señor, tu gracia, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia de Dios, le dice, amén. Gloria a ser al Señor y la honra a plazos a Dios. Dios reciba este precioso regalo que este día. Tus hijos están bendecidos. De la manera que Dios manda en su vida. Aleluya. Dios bendiga, te lo guarde. Los saludamos. Póngase sobre sus piezas. Póngase los unos a nosotros. Y por favor, tenga la duda de pasar a la sección de abajo, donde vamos a saborear una rica y deliciosa comida en esta noche. Gracias, le damos al Señor. Pueden saludarse con la paz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.